Capítulo 17 Aceptar, permitir y ser tú mismo Sé que ya lo he dicho antes, pero merece la pena repetirlo. Ahora vivo mi vida desde la alegría y no desde el miedo. Es de la sencillísima diferencia que hay entre la persona que era antes de mi encuentro cercano a la muerte y la que soy ahora. Antes, sin tan siquiera darme cuenta de ello, me dedicaba casi por completo a evitar el dolor o agradar a los demás. Estaba atrapada haciendo, persiguiendo, buscando y consiguiendo cosas y siempre tenía en cuenta a los demás antes que a mí. Yo siempre era la última. Mi vida estaba gobernada por el miedo. No, ya fuera por el miedo a disgustar a los demás, a fracasar, a ser demasiado egoísta, insuficiente o inadecuada. Me parecía que nunca daba la talla. Sin embargo, a partir de mi encuentro cercano a la muerte, ya no siento que haya regresado a la vida con el fin de lograr alguna cosa. Solo he vuelto para ser lo que soy debido a ello. Todo lo que hago viene del amor. Ya no me preocupo por tratar de hacer las cosas correctamente o por cumplir con reglas o doctrinas. Tan solo sigo el impulso de mi corazón, sabiendo que no hay modo de equivocarme cuando sigo su dictado. La paradoja es que ahora agrado a la gente más de lo que agradaba antes con mi antiguo yo, simplemente porque ahora soy mucho más feliz y porque además me siento libre. Este talante ha ejercido también un gran impacto sobre mi salud. Como ahora me veo como un ser infinito, el cuerpo físico se ocupa de sí mismo, porque no es más que un reflejo de lo que está ocurriendo dentro de mi alma. El amor incondicional que siento por mí incrementa intensamente mi energía y el universo entero actúa en consecuencia. El mundo exterior refleja lo que sentimos por nosotros mismos. Así, al abandonar cualquier juicio negativo sobre nosotros, permitimos que nuestro mundo se transforme. A medida que ello ocurre, vamos sintiendo más y más confianza, y cuanto más confiamos, más podemos abandonar el afán de controlar el resultado. Cuando nos dejamos llevar por ese flujo en vez de adherirnos dogmáticamente a las doctrinas de los demás o a las creencias que adquirimos en algún momento y que ahora ya no nos sirven, empezamos a reflejar con mayor precisión quiénes somos de veras y lo que somos realmente. Tal como he descrito anteriormente, hasta que experimenté mi encuentro cercano a la muerte, siempre había buscado guía y ayuda fuera de mí misma, tanto para conseguir la aprobación de mis iguales o de mis jefes, como para intentar hallar las respuestas en los demás. Seguía las opiniones, consejos, enseñanzas y leyes establecidas por otras personas, tanto si sentía que eran buenas para mí como si no. A menudo adhería a los rituales o las enseñanzas por miedo, por si acaso los demás tenían razón y poseían más información o conocimiento que yo. Durante mi encuentro cercano a la muerte descubrí que me había perdido a mí misma, a base de prestar oídos a todas esas voces externas. Hacer las cosas por si acaso significaba que las haces por miedo, pero ahora ya no sigo ninguna metodología, orden, ritual, dogma o doctrina establecidos. De hecho, una de mis reglas más importantes es que no debería haber nunca reglas rígidas o difíciles, solo prezo atención a lo que siento que es correcto en cada momento. Para mi vida es una experiencia espiritual y estoy cambiando y evolucionando todo el tiempo. Si somos seres energéticos inseparables de la fuerza de vida universal, no necesitamos que ningún sistema externo tome decisiones por nosotros o nos diga cómo debemos aumentar o reducir nuestra energía. Todos somos únicos, así que nadie puede establecer reglas universales que digan que lo correcto es para nosotros. Sin embargo, eso es lo que parecen hacer la mayoría de las religiones y de los sistemas espirituales organizados. Tan pronto se establece una estructura ideológica o de creencias, ésta intenta obligar a todo el mundo a seguir los principios que la fundamentan. Entonces, aquellos que eligen no hacerla son juzgados negativamente y éste es el modo y la razón por la que las religiones organizadas crean divisiones y conflictos en vez de la unidad que aspiran a establecer con esas mismas reglas. Seguir una senda religiosa no nos exime necesariamente de vivir una vida temerosa o incluso de victimizar a los demás. En cambio, seguir un camino espiritual personal implica seguir los impulsos de nuestro propio ser interior y ello nos conecta con el yo infinito que todos somos en esencia. La falibilidad de los sistemas organizados se hace evidente cuando enfrentamos unas culturas con otras. Por ejemplo, el sistema espiritual curativo hindú se contradice completamente con el chino. Los hindúes creen que comer carne de animales es pecado, mientras que los chinos creen que lo que es insano es no comer carne. Analógicamente, los hindúes tienen un sistema llamado vastu, que tiene el mismo propósito que el feng shui chino, pero que entra en conflicto directo con las reglas de esta última disciplina. A mí me producía muchísima confusión ver que una autoridad dictaba cosas que estaban en conflicto con otras, conflicto con todas las demás. El hecho de no saber qué principio emplear puede provocar mucho miedo o al menos ansiedad ante el temor de equivocarse. Así que finalmente mi encuentro cercano a la muerte me llevó de regreso a mí misma. Y creo que esta es la comprensión más poderosa para todos y cada uno de nosotros. Darnos cuenta de que estamos aquí para descubrir y honrar nuestro propio camino individual. No importa si renunciamos al mundo material y nos vamos a meditar a la cumbre de una montaña durante 20 años, o si creamos una empresa multinacional que vale miles de millones y que emplea y da sustento a miles de personas. No importa si acudimos a un templo o a una iglesia, si nos sentamos en la playa, si bebemos gin tonics, si disfrutamos de un glorioso atardecer con nuestro ser amado, o caminamos por un parque disfrutando de un helado. A la postre, lo que realmente importa es que si escuchamos a nuestro verdadero ser, cualquier camino que elijamos será el correcto para nosotros, y ninguna de aquellas opciones será menos espiritual que las demás. No estoy en contra de las religiones organizadas, pero soy escéptica ante cualquier mensaje que lleve a divisiones, conflictos y muertes, como los que se producen a diario en el mundo en nombre de las religiones. Porque la verdad es que todos somos uno, todos somos facetas del mismo y único todo. Los seres humanos somos tan variados que a algunos les van mejor las religiones o caminos espirituales organizados, mientras que a otros no. Lo mejor que podemos hacer es vivir de forma tal que nos lleve a sentirnos plenos y que nos permite expresar nuestra creatividad y experimentar nuestra propia magnificencia. Lo único que logramos defendiendo cualquier opción o doctrina, como la única verdadera, es limitar lo que somos y lo que hemos venido a hacer aquí. No tenemos que esforzarnos por hacer nada para mantenernos en contacto con nuestra magnificencia. Por ejemplo, seguir rituales o dogmas específicos. Podemos hacer tales cosas si queremos hacerlo y si no nos resulta placentero, pero no es un requisito imprescindible. Basta simplemente en seguir nuestra guía interior para encontrar lo que es adecuado para nosotros, incluso la metodología que debemos emplear para conseguirlo. Y podemos saber que estamos en camino correcto porque cuando lo recorremos, nos sentimos en el centro de nuestro amor sin emitir juicio alguno sobre nosotros mismos ni sobre los demás, a la vez que reconocemos nuestra auténtica magnificencia dentro del todo infinito. La oración, por ejemplo, puede proporcionar mucho consuelo a algunas personas en tiempos de necesidad y también contribuir a su autodescubrimiento. Puede tener un efecto positivo para el bienestar debido a que ayuda al proceso de soltar y liberarse de todas las cargas. Como resultado, las personas que rezan pueden sentirse más livianas e inspiradas, lo que contribuye no solo a su propio bienestar, sino también a la de los demás, ya que todos estamos conectados. De hecho, cualquier positividad que te aportes a ti mismo la estás aportando igualmente al todo. Sin embargo, no creo que los que rezan estén más o menos conectados que los que no lo hacen. Todos y cada uno tenemos nuestra propia forma de reconocer el espacio infinito que hay en nuestro interior. Puede que para algunos esa forma sea la oración, pero para otros puede ser la música o el arte, o quizá estar en medio de la naturaleza, incluso perseguir el conocimiento o el disfrute de la tecnología, o en definitiva lo que nos haga aflorar pasión, creatividad y un propósito para vivir. En otras palabras, no es la oración y por sí misma la que hace que algunos seamos más conscientes de nuestra magnificencia que otros. Ello resulta más bien del hecho de permitir que nuestra pasión interior dirija nuestras vidas y de dejar que aflore en nuestras vidas una cualidad de presencia tipo Zen que nos dote de significado y de una sensación de unidad con todo. Personalmente sé que soy siempre una con el universo, el 100% del tiempo, de modo que no siento ninguna necesidad de rezar a un Dios externo que esté separado de mí. Por el contrario, siento que mi vida es permanentemente una oración en sí misma. A este respecto, encuentro muy útil la meditación porque aquieta mi mente y me ayuda a mantener la atención en ese punto central de conciencia donde me siento en conexión con todo lo que hay en el todo. Pero es posible que a otras personas la meditación no les proporcione ese sentimiento inspirador y está bien, no hay problema. Lo importante es que hagamos lo que nos resuena con nosotros a nivel personal. Si seguís un sistema no te supone ningún esfuerzo o te resulta divertido, adelante con ello. Pero si empiezas a acostarte o te sientes en condición de que tus emociones y pensamientos te limiten, entonces es señal que probablemente no sea muy adecuado para ti. El espacio donde ocurren los cambios más positivos es el estado de pura aceptación, en el que permites que todo sea tal como es. Permítete ser tú mismo, seas quien seas y abraza lo que te haga sentir vivo. Aunque creo firmemente que lo mejor que puedo hacer por mí y por los demás es mantenerme con el espíritu elevado, conscientemente y hacer lo que me proporciona felicidad. Tal vez te sorprenda saber que no hago abogo por el pensamiento positivo como una panacea. Es cierto que al estar la vida entera conectada y entrelazada, el hecho de que yo me sienta animada tendrá un impacto más allá de mí misma, al igual que lo que esté yo vertiendo en el todo. Sin embargo, si alguna vez noto que tengo pensamientos negativos colándose dentro de mí, me parece mejor dejarlos entrar y pasar con total aceptación sin juzgarlos. Cuanto más empeño pongo en intentar suprimirlos o en cambiar mis sentimientos, tanto más se empeñan ellos en asediarme. Así que los acepto y permito simplemente que fluyan a través de mí. Sin juzgarlos y entonces descubro que estos pensamientos y emociones pasan y se van. Como resultado, el camino correcto se despliega ante mí de forma totalmente natural, permitiéndome ser quien verdaderamente soy. Afirmaciones genéricas tales como Los pensamientos negativos atraen negatividad a la vida no son necesariamente ciertas y pueden provocar que las personas que están pensando, pasando por un mal momento, se sientan todavía peor. Además, también pueden crearles más miedo ante el temor de atraer todavía más negatividad con sus pensamientos. El empleo indiscriminado de esta idea suele provocar que las personas que están pasando por tiempos duros se sientan como si ellas fueran malas porque han atraído esos acontecimientos. Y eso sencillamente no es verdad. Si empezamos a creer que son nuestros pensamientos negativos los que nos crean las situaciones agradables, podemos acabar completamente paranoicos. Por el contrario, nuestro sufrimiento tiene menos que ver con lo que pensamos, con nuestras emociones, especialmente con lo que sentimos acerca de nosotros mismos. Tampoco funciona lo que para atraer cosas positivas basta con ser optimistas. No hay modo de decirlo suficientes veces. Lo que verdaderamente determina más la condición de nuestras vidas son nuestros sentimientos con respecto a nosotros mismos. En otras palabras, ser auténticos y fieles a nosotros mismos es más importante que simplemente intentar ser positivos. Yo me permito sentir de forma negativa sobre todo aquello que me molesta, porque es mucho mejor experimentar emociones reales que mantenerlas taponadas. Una vez más, todo es cuestión de aceptación, de permitirme sentir lo que estoy sintiendo en vez de luchar contra ello. El propio acto de aceptarme y permitirme sentir sin juzgarme es un acto de amor para mí misma. Este acto de bondad hacia mí misma es mucho más decisivo a la hora de crearme una vida dichosa que fingir falsamente que me siento optimista. A veces cuando vemos a alguien verdaderamente optimista, efervescente y bondadoso, pero cuya vida se está desmoronando podemos pensar. ¿Lo ves? Eso de ser positivo no funciona. Pero la cuestión es que no sabemos cuál es el diálogo interno de ese individuo. No sabemos lo que los demás se dicen a sí mismos un día y otro también, ni si se sienten felices emocionalmente. Y lo que es más importante, no sabemos si quieren, si se quieren y se valoran a sí mismos. Gracias a la que comprendí durante mi encuentro cercano a la muerte, sé que es muy importante no juzgarme ni sentir miedo por mí. Cuando mi diálogo interno me dice que estoy a salvo y que soy amada y aceptada incondicionalmente, entonces irradio esa misma energía hacia afuera y mi mundo exterior cambia en consonancia con ella. Porque mi vida exterior no es más que un reflejo de mi estado interior. No importa si estoy teniendo un mal día o una mala semana. Lo realmente importante es cómo me siento conmigo misma mientras estoy afrontando ese mal día o esa mala semana. La clave es confiar en el proceso incluso cuando me encuentro en momentos difíciles. Y no tener miedo a sentir ansiedad, tristeza o miedo, en vez de reprimir todas esas emociones hasta que desaparezcan. La clave es permitirme ser auténticamente quien soy. Gracias a ello, los malos sentimientos se irán disipando y aparecerán cada vez con menos frecuencia. Antes en mi encuentro cercano a la muerte, yo solía reprimir mucho mis emociones negativas porque creía que atraerían negatividad a mi vida. Además no quería preocupar a los demás, así que intentaba controlar mis pensamientos y me obligaba a ser positiva. Pero ahora sé que la clave de la felicidad es honrar siempre a tu verdadero ser y permitirte ser y actuar según tu propia verdad. Cada segmento de tiempo es totalmente único y cuando pasa ya no puede repetirse en este plano físico. He aprendido a sentirme confortable con este hecho y a vivir el momento en la medida de lo posible. Intento no acarrear ningún bagaje emocional de un instante al siguiente. En cambio, trato de ver que cada momento es como una pizarra o encerado nuevo y limpio que atrae consigo nuevas posibilidades. Así que hago aquello que me inspira o que me aporta mayor placer y alegría en ese momento. Tanto si eso es ponerme a meditar como si es irme de compras o comer bombones, si es eso lo que me surge a ser en ese instante. Vivir más en armonía con quien de verdad somos no tiene nada que ver con obligarnos a repetir pensamientos positivos. En realidad significa ser y hacer aquello que nos proporciona felicidad. Aquello que despierta nuestra pasión y que hace aflorar lo mejor de nosotros. Aquello que consigue que nos sintamos bien. Y eso significa también amarnos a nosotros mismos incondicionalmente. Cuando fluimos de esa forma, nos sentimos animados y llenos de energía. Pues estamos en contacto con nuestra magnificencia. Cuando nos sentimos así por dentro, la vida se llena verdaderamente de emociones y descubrimos que se multiplican las sincronicidades a nuestro alrededor. Las sincronicidades y el poder de la atracción han sido temas que han recibido mucha atención en los últimos años. La idea de que las cosas caen en su lugar sin esfuerzo debido a que nosotros las atraemos resulta muy seductora. Pero yo prefiero pensar en términos de aceptación y de permitir que las cosas sean tal cual son más que de la atracción. Como he dicho, somos uno con el universo. Nuestro propósito es ser los seres llenos de magnificencia que somos y el mundo externo solo es un reflejo de lo que hay en nuestro interior. Mi crisis vital fue consecuencia de que yo estaba centrada en el exterior, de que siempre estaba haciendo comparaciones de la competitividad que se deriva de ello. Solía tener la sensación de que no había suficiente para todo el mundo, lo cual me suscitaba codicia y competitividad. Necesitaba convencer a los demás para que creyeran y pensaran igual que yo en vez de abrazar nuestras diferencias y la singularidad única de cada cual. Todos esos sentimientos venían de contemplar el universo como insuficiente y limitado, cuando el hecho es infinito, es capaz de crecer y abarcarlo todo al igual que lo somos nosotros. Depende de nosotros expandirnos y permitir que entre en nuestras vidas tanto como queramos, pero debemos hacerlo de dentro hacia afuera, no al revés. Cuando me di cuenta de que no hay nada fuera de mí, yo infinito, pude entonces empezar a verme como una obra en constante proceso de perfección, siendo este un proceso dinámico no estático. Al igual que un caleidoscopio pasa cuando gira de una imagen exquisita a otra, la percepción se encuentra en movimiento constante. Para mí eso significa que la belleza reside en el propio viaje, y también en lo que aparentemente son errores y que sin embargo me llevan a un nuevo nivel de comprensión. Mi ánimo es sentirme lo bastante bien conmigo misma como para llegar a alcanzar un grado de confianza y en ese estado soltar el control sobre las consecuencias y el resultado de la acción. Cuando empecé a percibir mi propia percepción, comencé a darme cuenta de que mi mundo exterior la reflejaba. Estaba atrayendo lo mejor para mí, que es también lo mejor que puedo hacer para el universo. Tal como he dicho, no me funciona salir al mundo para cambiarlo. En primer lugar, porque eso solo alimenta la misma energía crítica que causa todos los problemas, dado que nace de la opinión de que algo está mal y que es preciso cambiarlo. En cambio, el abandono de todo apego a cualquier sistema de ideas y creencias me permite sentirme más expandida, casi transparente, de forma que la energía universal puede fluir sin traba a través de mí. Cuando estoy en ese estado de aceptación en el que permito que todo sea tal cual es, ocurren coincidencias positivas en mi vida. Siempre atraemos los resultados perfectos y lo semejante llama a lo semejante. Así que cuando más bondadosa soy conmigo misma, más reflejan ese estado los eventos externos. Por el contrario, cuanto más dura y crítica soy conmigo, más se corresponde mi situación con ello. El universo siempre responde a lo que opino sobre mí misma, para bien o para mal. Antes solía perseguir mis objetivos porque sentía que tenía que hacer, conseguir y alcanzar las cosas, pero el propio acto de ir tras algo viene motivado por el miedo. Tenemos miedo de no tener lo que anhelamos. Eso nos mantiene estancados en la dualidad debido a que nos centramos en la separación inherente que hay entre el cazador y la presa. Ahora, sin embargo, ya no voy a la caza de nada. Ahora permito y acepto. Por ejemplo, cuando siento un deseo enorme de hacer que mi vida se encarrile tal y como yo quiero, sé que si intento lograrlo agresivamente, lo único que consigo es luchar contra la energía universal. Y cuanto más esfuerzo pongo en intentar lograrlo, más claro veo que estoy haciendo algo erróneo, mientras que por otro lado, permitir y aceptar no requieren de ningún esfuerzo. Se siente más bien como una liberación, porque significa darme cuenta de que dado que todo es uno, eso que intento conseguir ya es mío. El proceso de permitir se logra primero confiando y después siendo siempre auténtico conmigo mismo y fiel a quien soy realmente. De esta forma solo atraeré lo que es de verdad mío y lo que con certeza me pertenece y todo sucederá al ritmo con el que me siento confortable. Puedo seguir centrándome en lo que me preocupa o en lo que creo que necesito o que me falta, pero entonces mi vida no avanzará hacia lo que me gusta experimentar. Se quedará tal como está ahora, porque estoy prestando atención a mis miedos y a lo que me molesta o me deja insatisfecha o incompleta. En vez de permitir que se expanda mi conciencia mediante la confianza y la aceptación de nuevas experiencias. De esta forma hago que mi vida se materialice más rápida y lentamente. Más rápida o lentamente. En función de la rapidez con que voy abandonando mis preocupaciones y relajándome en el proceso. Cuanto más apegada esté con ciertas vías de pensamiento, determinados resultados o cuanto más miedo tenga a experimentar nuevas aventuras, más lento será el proceso de desarrollo. Porque no estoy abierta a él, no estoy permitiendo que fluya el energía universal a través de mi forma natural. Dicho esto, la verdad es que no me detengo a cada rato a sopesar todas las elecciones y posibilidades. Lo único que realmente hago en cada momento es vivir de modo consciente en ese espacio de permitir y aceptar que es algo que se hace intencionalmente, no externamente. Fuera no hay nada que perseguir ni nada que atraer. Y puesto que el universo entero está en nuestro interior, todo lo que experimento dentro de mí afecta el todo. Puesto que el tapiz de todo tiempo ya ha sido tejido, todo lo que haya podido querer que sucediera alguna vez en mi vida, ya existe en ese plano infinito más allá de lo físico. Así pues, mi única tarea es expandir mi yo terrenal lo bastante como para permitir que ocurra en este mundo. Por tanto, si hay algo que deseo, la cuestión es salir y conseguirlo, sin expandir mi propia conciencia para permitir que la energía universal lo atraiga a mi realidad aquí. Perseguir lo que deseo solo refuerza la separación, mientras que aceptar y permitir significa darme cuenta de que puesto que todos somos uno y todo está conectado, eso que yo deseo ya es mío.